Bien, y precisamente el jefe de infectología del hospital Robert Reed Cabral negó que las recientes muertes por dengue obedezcan a mala aplicación de la guía de prevención como declaró la ministra de salud Jesús Ferris Iglesias que aseguró que las causas obedecen a la falta de una campaña de prevención y afirmó que los hospitales están abarrotados de pacientes con esta enfermedad. Robert Reed está abarrotado de dengue y la mortalidad en el hospital tampoco ha variado después de aquel escándalo de mal gusto que trataron de hacer para cambiar a una directora responsable. Ferris Iglesias dijo además que la mortalidad no se ha reducido en el hospital Robert Reed Cabral a pesar del cambio de autoridades y otras medidas tomadas por el gobierno a raíz del escándalo por la muerte de 11 niños durante un fin de semana.